¿Qué onda, banda? Leviathan aquí. Bienvenidos a otro video de Hardway, otro episodio de Vimex Freestyle. En esta ocasión nos acompaña Juan Delgado, Juanico, un rider de la escena nacional de aquí de Guadalajara. Rider profesional desde el primer día de VG, básicamente. La cara principal de VG y de algunas otras marcas. Este, Juan Delgado, bienvenido. Muchas gracias, bro. Un gusto estar aquí en Hardway, compartiendo con ustedes un poquito, pues, de lo que hacemos, de lo que nos gusta. Y, pues, vamos a darle a ver qué. Yeah, yeah. Sí, bueno, la dinámica de estas sesiones es platicar un poquito, este, que la banda sepa algunas otras cosas que quizás tienen inquietudes y no se animan a preguntar. Este, un inbox sería algo extraño. El topar con topo en la calle sería algo extraño también. Así que, este es el lugar. Este es el momento adecuado en el que vamos a aprender algunas cosillas. Que pudiera ser de interés de alguna banda, puede que no, y si no, pues, aquí andamos. Sí. También les comentamos, este, por parte de VG, nos mandaron unos pequeños obsequios, que es la nueva masa, Cholo, seis pericos, Oyslick, y un avance que son 25 dientes. 25. 25 dientes aluminio con guarda, 70-75. Ya tu, ya tuve la oportunidad de rodar con este avance, y Juanico, pues, están muy buenos. Tiene años usándolos, y las podemos decir que son excelentes, y los vamos a regalar. Así que, a lo largo del video, estén pendientes que vaya apareciendo las reglas de la dinámica. Así que, muchas gracias, VG, y continuamos. La primer pregunta, men. Dime, bro. Este, ¿cuánto llevas dándole? ¿Cómo fue que conociste el BMX? ¿Por qué te gustó? Y no el fútbol. Ah, no el fútbol, no. Sí, el clásico de aquí. Este, de hecho, bueno, sí jugué a fútbol como todos. Me gusta, sí. Eh, no soy oficina, pero me gusta. Y bueno, hablando del tema, eh, el BMX lo conocí, pues, desde, por mis hermanos. Este, anteriormente tengo un hermano mayor. Mi hermano mayor practica actualmente, eh, montaña, ciclismo de montaña, ruta. Entonces, pues, todo el tiempo he estado muy metido en este rollo de ámbito de la bicicleta. Eh, entonces, así fue de que, pues, me armaron mi primera bicicleta. Fue de que íbamos mi papá, mi hermano mayor, y íbamos a buscar piezas así, ¿no? De que... Eh, al baratillo, al clásico baratillo, y... Pues, con la bicicleta cromada, red line, ya sabes, ¿no? La clásica. De cromada, sí, claro. Sí, con eso empezamos, y fue de que, nada, fue todo como solo un pasatiempo, diversión, para andar con los amigos en la bicicleta, ya ves. Y de la nada, pues, fue que viendo videos, y me empecé a meter un poquito más a lo que ya era como, en sí, el BMX. Este, pues, cuando yo empecé a montar, en realidad no había como, como mucho, mucho parque, ¿no? Entonces, sí, era más como que la idea, pues, estar cargando truquitos que en la calle, brincar y todo eso. Entonces, por eso, desde un principio fue de que, como que empecé así, como más street, ¿no? No me quedaba ningún parque cerca. O sea, Villas me quedaba súper lejos, neta, así, literal lejísimos. Y sí fue de que llegué a ir dos, tres veces, pero, no, no me quedaban ganas de volver de tan lejos. O sea, era divertido, pero no. Y entonces, pues, de ahí fue que creció como que el gusto por el BMX. Gracias a mi padre y a mi hermano, que fueron los que me empezaron a motivar un poquito en este movimiento. Y, pues, de la nada, ¿no? Ahí se fue dando que un truco nuevo y te vas motivando, te va gustando más. El quiero hacer más, quiero progresar. Y, pues, así se fueron dando las cosas y, pues, hasta la fecha que, que andamos todavía pedaleando. La verdad, sí, está muy chido esto. Ya. ¿Cuántos años llevas? Llevo como, uf, no sé, unos 11, 12 años tal vez ya pedaleando. No sé si más, algo así más o menos podría ser. Por ahí, por ahí. Sí. Pero, pues, sí, ya es un buen tiempo, este, pues, ahí en este, en este movimiento, ¿no? Y la verdad que lo he visto mucho crecer desde que ya hay muchos parques, hay más apoyo, hay riders que... Ahora que voy a algún parque, de verdad me encuentro a, pues, morros que la verdad le están dando ya con todo y me sorprende ver el nivel que tienen. Sí, sí. Y está muy chido, ¿no? Que, que aquí en México ya esté creciendo todo este, pues, la escena, ¿no? Ojalá que así siga porque, pues, sí, sí hay nivel, la verdad que sí hay nivel con los chavos que se ven ahí en los parques. Están muy cabrones. Sí, con, como dices, ¿no? Con mayor accesibilidad a piezas, a parques. Sí, exacto, que tienen ya un parque cerca para ir a, a entrenar, no sé. Porque, bueno, si eres calle, pues, te puedes ir a cualquier spot de calle y ahí haces lo que sea, ¿no? O sea, la cosa es ser creativo. Si te gusta, donde sea te diviertes y, y pues, de ahí, ¿no? Darle, estar creciendo, ¿no? Chingón, men. Este, algo, no sé, ¿recuerdas algún video así como que te haya motivado? El primer video que recuerdas que hayas visto. Mis, mis primeros dos videos fueron I Can I Eat, de Animal. I Can Animal, yeah, yeah. Y Fit Life. Esos dos fueron mis primeros videos que yo conocí. Y, y particularmente esos videos tienen una historia para mí que, como te lo mencioné, o sea, en, en, cuando yo empecé realmente no había ni el parque cerca, ni, ni, o sea, no había ni accesibilidad para un video en YouTube. Para meterte a internet a buscar un video. Entonces, sí fue de que, o sea, me acuerdo de que una, de la primera expo, expociclismo que hubo aquí en Guadalajara. En la primera que también estuve, pues, estuve ahí de visita. Me acuerdo que estuvo el Gabo, estuvo en su locara y tenía, pues, su reba y todo. Fui y me conseguí unos videos, un par de videos. Esos dos fueron los que adquirí. Wow. Y, o sea, literalmente llegué a mi casa, los estuve viendo y fue de que de ahí aprendí a hacer trucos, ¿no? No fue tanto de que, o ya me juntaba con alguien que sabía hacer el truco y te daba el tip o, o el video de YouTube, el tutorial. O sea, no estaba eso. O sea, yo compré esos dos videos y me los acabé, así de que tanto que los veía. ¡Vallados! Sí, sí. Y, y realmente sí fue algo muy padre. En ese video de Ican Ayid era, pues, era, pues, era ver el video calle, totalmente calle. Y yo me salía así de que Chapultepega a la bardita de hacer un fíbol. Y, y ya era como, chido, ya lo hice así como en el video, ¿no? Sí, sí. Entonces, de ahí poco a poco ya fui creciendo, ya fui conociendo a más gente que ya estaba más metida en, en, en este, pues, ya más profesional. Y, y pues, claro que vas jalando, pues, vas aprendiendo de los demás, ¿no? O sea, un truco, mentalidad, este. Spots. Sí, spots, conoces spots, este. Son muchas cosas que realmente sirven el involucrarte con la gente que está más metida y, y así vas creciendo, ver el video motivándote, es motivación personal y, y así fue con estos videos que la verdad me ayudaron bastante. No, pues, bastante escuela, ¿no? Sí, sí. Edwin de la Rosa. Edwin de la Rosa era. Magistrales. Edwin de la Rosa, bro. Era, fueron los que realmente me motearon así como cuando mis inicios. Que conocí que, ah, los profesionales, así los vi y fueron ellos, ¿no? Sí, claro. Y ahorita, que, original gangsters de. No, sí, son. Señor Calle, ¿no? Es, es una excelente escuela. Sí. Que, para quienes no lo conocen, deberían conocerlos. Exacto. Por aquí debería aparecer en algún momento el, o debió aparecer en algún momento. Sí. Alguna de las secciones de, del, de Fit Life. Recuerdo la sección de. Fit Life, bro. Tom White. Con Edwin de la Rosa. Esa sección. Sí, sí, sí. Les voy a dejar el link para que lo vean. Sí, sí, sí. Si ya lo conocen, para que lo vuelvan a ver. Y si no, para que, unas lecciones de historia no, no están mal. Exacto, sí. Es historia pura del IMX. Simón, y ahora, a historia nacional. Este, ¿cuántos años llevas corriendo para VG? Para VG Bikes, uf, bueno, como ya a raíz de profesional en VG Bikes, si han de ser unos, no sé, seis años, yo creo, siete años. Bueno. Recordaría más. Bueno, tal vez son más. Pero, porque, bueno, cuando empezamos no fue tanto como, como profesional, ¿no? O sea, empezamos como un flow team. Oh, ya, ya. Entonces, ajá, era como un flow team. Trabajamos y ya después el equipo se abrió. Después, es un poco de la historia de lo que fue el equipo de VG. Después retomamos el asunto como que fue en VMX más Street. Ya. Porque cuando el equipo se abrió era como, como parque, ¿no? Era como, estaba el Kiwis, estaba Ulises, estaban, o sea, riders más, más parque. Entonces, como que el ámbito aquí en México se empezó a ver un poquito, creo yo, en el street con, con las piezas que manejaba VG Bikes. Entonces, se dejó más ir por este, esta modalidad. Ya fue cuando retomamos otra vez el equipo, ¿no? Que fue donde entró Are Rus, Body Vega, yo, y ahí fue donde comenzó otra vez el equipo, pero ya como más en la street, ¿no? Ya, ya. Entonces, fue ya como, como que ella se formó otra vez el equipo profesional, se puede decir. Y, y pues sí, ha sido muchos años ya trabajando para esta marca, que la verdad sí, pues ha ido creciendo, ha ido mejorando sus, sus productos. Hemos ido creciendo juntos, la verdad sí le hemos echado muchas ganas. Las piezas, pues, tratamos de mejorarlas, de, de que resistan lo que es, pues, la calle, ¿no? Que, que, que es a lo que va dedicado más que nada. Y, pues, que resistan, ¿no? Que sea buen precio, que sea. Sí, sí. Que sea accesible para, para, pues, para los raders que, que están empezando. Los, también que sea duradero para los que ya están, pues, dándole bien. Ya está en el escenario, claro, claro. Sí, 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 tiene que ser, o sea, para todos, ¿no? Entonces, creo que sí, se ha ido creciendo, a, con los años se ha ido creciendo y, y me ha apoyado bastante bien. La marca, la verdad que sí me ha apoyado mucho en estos años. Eh, hemos crecido juntos. Hay, hay nuevos proyectos, todavía vienen nuevos proyectos. Excelente. Podría adelantar un poquito de, de un Signature nuevo que viene también. Oh, excelente. Para mí y, y pues, muchas cositas que, que van a salir próximamente. Un Signature nuevo, excelente. Vamos a ver si van a venir los dos. Ojalá que me vuelvan a hablar para grabarlo. Sí, sí, vamos a grabar un nuevo. Excelente, para la banda que no sabe, este, nos tocó ir a grabar el Signature Frame a la Ciudad de México. Hace, ¿qué? Tres años ya, ves eso. Sí, ya, tres años. Un Excel, una de mis mejores experiencias. Estuvo muy cool, la verdad. Vemos con Bigotes, Bori, Juanico en DF, fue un fin de semana nada más. Pero estuvo muy chido. Estuvo bueno. Ahí me contactas, Juanico, ya. No, así era el, el. Ya tienen mi tarjeta. El próximo. Ah, pues, muchas felicidades, cabrón. Gracias. Este, pues, es de los, de los logros, ¿no? De los riders. Sí, yo creo que. Recuerdo cuando salió tu Signature Frame. Que dije, no, güey, planeta, qué chido, güey. Este, me alegro un chingo por ti. Y, pues, yo quiero hacer ese video. Sí, la, gracias, bro. Si, si ha sido algo muy, muy chingo, la neta, para mí el, el poder tener un cuadro que lleve tu, tu firma, tu nombre. Sí, es, pues, vaya, es como si es un logro, ¿no? Que, que dices, bueno, ya hay algo marcado que dejé ahí, ¿no? Y, 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 pues, yo ahí lo tengo en mi casa. Tengo uno, así, colgadito, ¿sí? Sí, claro, claro. Porque creo que es algo muy chido, ¿no? Y creo que todos tienen la posibilidad de hacerlo, la verdad. Si quieres hacerlo, es ponerte las pilas, enfocarte en lo que quieres. Y no bajarle, güey. No bajar el dedo y estar siempre ahí. Y, y si es posible, si es posible hacer lo que, lo que realmente quieres, ¿no? Claro, no, pues, pues, qué chido, men. Sí, es, está chido, bro. Entonces, pues, les digo que se motiven y que le echen ganas si, si puedes, si hay marcas que realmente apoyan, que te echan la mano, les gusta el BMX y, y sí, sí funciona. Sí. Yeah. Entonces, men, ah, bueno, esa fue como tu historia general en, en, en BG, ¿no? Pero. Sí. ¿Recuerdas cómo fue el primer contacto? Este, cómo fue que ubicaron a Juanicos o sobre otros, sobre otros morros? El primer contacto que tuve con BG Bikes fue, ahora nos vamos a la segunda expo en, en Guadalajara. Una expo después. Una expo después en Guadalajara. Hubo competencia aquí, pues, ya así de que yo decidí a meterme, o sea, me metí directamente experto, no profesional, obvio, ¿no? Pero ahí en experto, pues, hice lo que pude, pasé a finales, eh, y ya, pues, no gané, pero, pues, le di bien, ¿no? Puedo decir que, creo que le di bien, porque al final del evento ya fue cuando, este, Ulises, que en ese momento era el que estaba como team manager del equipo, que estaba comenzando todo, se acerca, él estaba ya también participando en pro y todo este, este rollo, se acerca y me dice, ah, ¿sabes qué? Este, eh, me gusta como lo que haces, eh, BG Bikes viene a traer piezas aquí de BMX, vamos empezando, así, me platicó cómo estaba el, el, el asunto, entonces, me lo propone y yo así de, pues, va, ¿no? Pues, me motivo, le calamos a ver qué, pasan 15, 22 días, llegan las piezas a México, llegan las primeras piezas de BG aquí, y recibo la llamada, ¿no? De que, oye, bro, ¿sabes qué? Ya llegaron las piezas, déjate caer, y así de, jaja, y así, ¿no? ¡Qué peda, ¿no? Entonces, pues, ya me lanzo, llego, y ya estamos así todos los reunidos, los que estamos como en el flow team, en ese momento, Y ya de que, pues, estas son las piezas, nos las presentan, para esto nada más, eh, cuando comenzó solo llegó un cuadro, bueno, era cuadro, manubrio, y tijera Que eran las primeras piezas que llegaban, entonces, de que eran, recuerdo que eran como tres colores, que eran, ah, pues, tú escoge tu color y, güey, así, un sueño, ¿no? ¿El graffiti B1 o antes de eso? El graffiti B1, bro Sí, recuerdo que era negro, un morado entre rosita, y no recuerdo cuál era el otro Era uno rojo, el morado, y uno como azul, y uno con azul Sí, 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 cierto, cierto Y entonces, pues, era un sueño literal, así, de que, bro, a veces, coge tus piezas, las que quieras, y sí ¿Cuál quieres? Ok, ajá, ya, ya salí súper contento con las piezas, y este, pues, ya armé mi bici, empezamos a calarle, a darle, que sabíamos que los fines de semana Nos tratábamos de ir a grabar, a sacar fotos, a Zapotlanejo, cosas así cercas, pero, pues, estarnos moviendo, ¿no? Entonces, fue de que, poco a poco, entre todos, pues, fuimos aportando un poco de que, oye, una pieza así, esto, y el otro Llegaron sprockets, llegaron posters, llegaron masas, pues, empezaron a llegar más producto Y, pues, de ahí fue que, que se dio, ¿no? El contacto con VG, y de ahí en adelante, pues, le seguimos Y aquí todavía está, el tercer signature, próximamente, porque es el tripod, ¿no? Ajá, bueno, sí, estuvo el asiento, el tripod, el cuadro, y ya sería el... Y la tercera, ahí próximamente estaremos avisando Este, mencionabas del Flow Team, de, este, ¿quiénes y quiénes estaban? El Flow Team, cuando comencé el Flow Team, eran, son mis, bueno, son unos amigos que conozco desde hace mucho tiempo Y, excelentes riders, excelentes personas, estaba Lhotzi, Ulises, Ulises Viejo Cascarrabias, sí, sí, sí Viejo Cascarrabias Ulises, eh, el Chino, el Chinofsky, y Alberto Guizar, el Paddy Visha Ahora conocido como Visha Visha, bros Sí, éramos, pues, éramos el crew local, ¿no? Así como Flow local Y, pues, realmente era de que nos juntamos así todos los sábados, domingos para ir a, a grabar algo, a hacer algo para, para VG Realmente sí nos motivamos muchísimo, pues, vaya, es una gran motivación el, el, el hecho de tener un apoyo así, ¿no? Cualquier apoyo te cae súper bien y, y se agradece y está muy chido Entonces, pues, nosotros súper motivados, nos juntábamos para grabar, para, para hacer un movimiento y que esto creciera, ¿no? Entonces, así es como, como VG Bikes empezó a ver que, que había movimiento, que funcionaba y, y aportar un poquito más para, para traer piezas de mejor calidad Para, para que sean accesibles, que, pues, que haya más movimiento aquí en México, ¿no? Claro, claro Que haya un apoyo así, entonces, sí, sí, estuvo, estuvo bueno el team este, Flow, que, que sí sirvió mucho, la verdad, para VG Bikes A huevo, y como dices, ¿no? Siempre es, este, no es necesario, pero es un buen apoyo tener a una marca que esté ahí detrás Sí, sí, de hecho, no, no, no es necesario, porque uno a fin de cuentas lo hace por gusto, ¿no? Es un gusto que uno, o sea, ya al salirte a montar a, un ratito que salgas a pelear Ya te, te llenaste y estás contento, ¿no? No es, no es necesidad, pero se agradece y, pues, cae súper bien, ¿no? O sea Claro, sí, pues, sí Sí Este, men, recuerdo algunos trips que te ha tocado, que, que has hecho, este, no sé, ahorita recuerdo rápido, este, en, en, en Perú, en el Briatton Ah, sí, sí, estuvo muy bueno No, ¿cuál? ¿Briatton nada más? Sí, Briatton On Fire Briatton On Fire, el Briatton On Ready es otra, un DVD, hermano Este, también recuerdo Colombia, te fuiste con el Memo Con Memo Este, si no han visto la entrevista, aquí les dejo el link también Este, y Barcelona Barcelona ¿Cuál de esos trips es el que se te ha hecho más chido? ¿Por qué? ¿Qué le trajiste de cada uno? Pues, bueno, cualquier trip, créeme que lo disfrutas al máximo, es, es una experiencia increíble ya al salir de tu país a montar tu bici o a donde sea que vayas O sea, ya vas a otro estado y ya es muy cool conocer otro spot en tu bici, ¿no? Ya es algo chido Pero ya en estos viajes, pues, fuera del país Me quedo realmente con Bogotá y Barcelona, que realmente son unas ciudades que se las recomiendo visitar Están llenas de spot, así, literal, o sea, te encuentras spot por todos lados Colombia, estuve solo unos días, pero a lo que vi, bueno, no, en verdad hay mucho, mucho, mucho spot ahí, es calle, calle Y va a ser una, pues, ni se diga Es una ciudad de spot Sí, exactamente, esa ciudad es literal un spot completamente Entonces, no, yo creo que está increíble, Barcelona Avanzas una calle y ya hay un spot, media calle y otro spot, ¿no? O sea, es como si la calle fuera hecha un skatepark, bro Sí Un skatepark con gente viviendo allá adentro Y está increíble, la verdad Espero volver pronto para allá Yo espero ir alguna vez Sí, tienes que Recuerdo que estaba viendo el DVD de Champagne Sí Y viene, no sé si en el video de, en YouTube, vengan las escenas extras No, no soy seguro, no lo chequé Tengo el DVD, el video físico Gracias Memo, por cierto, por detalle Este, y estaba viendo los extra clips, así de cada ciudad Y vi un apartado de Barcelona Y recuerdo que lo estaba viendo Y, pues, así como que le traes de cámaras, el chilling y todo Y, de repente, Juanico ahí en la barra Y, ¿qué es ese cabrón? En Madrid ¿Fue en Madrid? Ah, estuve en Madrid Fíjate que fue una coincidencia muy loca de que Yo fui, iba a un evento a Barcelona Bueno, era en España El evento No recuerdo qué ciudad era Pero no era ni Madrid ni Barcelona Total de que yo llegué a Madrid Y para esto A los dos días de que yo llegué a Madrid Me aviso un amigo De que, oye, bro Viste que King está en Madrid Y yo, no, no había mirado Ya me meto a investigar Y, ve, ya están aquí, ¿no? O sea Sí, sí Entonces, más bien yo estoy aquí, ¿no? De que déjalos localizo, ¿no? O algo así, quiero verlos Porque, pues, era, pues, algo Yo quería conocer a Nathan Williams A estos Riders Pro Que son, pues, los jefes Y, entonces, pues, estando ahí en Madrid Estaba, coincidí también con Courage Adams Entonces fue de que, pues, ya más que nada por él Fue de que nos pudimos acercar a ellos Y, pues, estuvimos así con ellos en varias sesiones de grabación Mientras ellos estaban grabando King para King Champagne Estábamos así como detrás de cámaras y todo En los spots Y, bro, ver estas escenas de que Neto, es algo impresionante, bro Así ver los intentos que lo hacen O los golpes O la facilidad A veces que hacen el truco En realidad te quedas así como Sí Wow, en serio es como estar en un videojuego, ¿no? Así que lo estoy viendo en realidad, bro Sí está muy, muy cabrón El nivel que tienen estos, estos vatos Y Fue una oportunidad increíble, bro Para esto Yo en Madrid ya Pasé, ¿no? Estuve con ellos Convimos un tiempo Paso otra semana Y me paso Me viajo a Barcelona Llegando a Barcelona Me junto con Agustín Gutiérrez De King Sí, sí, sí Y Y también me avisan de que Oye, bro Fien está en Barcelona Y así Ya estando también con Agustín Sí, casual, ¿no? Estaba con Agustín Eh Puede ser también pues conocido de ellos Sí, sí Y todo Pues me acerca con ellos Nos podemos acercar Y Todo el tiempo Cuando estaban grabando Fien Ahí Estaban grabando un script para Fien Y Bro Es Son esas experiencias que realmente te quedan Y te marcan el viaje, ¿no? De que O sea Aparte de que ya conociste la ciudad El spot Convivir con estos riders Que Conocer un poco de cómo viven ellos Que realmente Son Personas O sea Muy cool, la verdad No son así como que Como si Ah, no son rockstar Como Bueno, no me No me tocó que fueran tan rockstar No sé No tan Pero Pues bro Son Son gente Realmente Dedicada a lo que hace Eh Es su deporte Es su vida Y Y pues como todos, ¿no? Si Si te gusta Dale Y Vas a ver que va a fluir bien todo Las cosas van a llegar solas Exacto Siempre Entonces, men De Barcelona Pues ¿Con qué Decía que ¿Con qué te quedaste? ¿Qué fue lo El highlight De Barcelona? O del de España en general ¿Cuál fue lo que te hizo más chido? Realmente Conocer a Riders San Pro Desde los locales Que son los Pies Homies Que ahí están Mickey Fleck El Jauma Ahí está Eh Mati Bueno, bro Son muchos Riders ¿No son los que andan en el DF en estos días? Sí, estuvieron Ajá Bro, es una ciudad de spot Entonces Pues todos los Riders Llegan ahí Yo me quedo con el conocer A los Riders Tan increíbles Que se dio la oportunidad De cruzar con ellos Ahí en ese Porque fue Fue Suerte Se podría decir Casi que eso fue suerte Encontrarme con tantos Riders Tan buenos Eh Caer con los Riders Locales Que Que son los Los chidos de ahí Que me pudieron mover Que me pudieron ayudar A estar A conocer los spots Eh Sí, bro La verdad Fue un viaje Muy, muy, muy loco Que espero se vuelva a repetir Y Y Esas experiencias, bro Es lo Es lo más cool Me quedo con eso De conocer los Riders La ciudad Con las ganas de volver Sí Claro De hecho Eh Voy a hacer un pequeño paréntesis De que en este viaje De Barcelona Yo venía saliendo De un esguince De mi tobillo Por lo cual fue De que no pude grabar mucho O sea Me aventé como dos meses De mi lesión Eh Terapia Y Toda la onda Esta Recuperación y todo Literalmente me quitan Termino mis sesiones De rehabilitación Y todo Y a los dos Tres días me voy a A España, bro Entonces fue Sí fue algo difícil De que no puedo montar Al cien Pero Pues por eso te digo Me quedo con Con lo que conocí Con los Riders Con las experiencias Los amigos nuevos Y sé que ya Hay un lugar Donde volver Si se da La oportunidad Y Y se lo recomiendo A todos que Que viajen La verdad Porque viajar Sí Te marca realmente Y aprendes Creces como Rider Como persona Te forma muy chido Excelente Este No pues Que chido Y envidia de la buena Este Próximamente Allá andaremos Seguro Seguro Este Y en trayectoria Viajes Este Eh Cuántos Lo que Quizás mucha banda Quieres Ya lo sepa Pero pues Lo que se trata De esto es del chisme ¿No? Del tras de cámaras Tras bambalinas ¿Cómo fue ahora Tu contacto con Vans? Porque ya tiene Un tiempo que estabas Ya apoyado por Vans Y entre algunas Otras marcas Pero ¿Qué les podrías Platicar a la gente ¿No? Que está interesada En entrar a este Tipo de marcas Internacionales Sí La verdad Sí fue Difícil Ha sido Un proceso difícil Entrar con Con una marca Tan grande Que es Vans Y que está muy metida En este En este deporte Que es el VMAX Y no todas las marcas Le apuestan Claro Y Y sí fue muy difícil De hecho Anteriormente Vans Estuve en otra marca Que también me sirvió Como un escaloncito Y pues Creo que para Estar en una marca Así Pues tienes No sé Tienes que hacer Historial O tienes que Estar Dedicado realmente Al 100% En tu deporte Tienes que Dedicarle mucho Tiempo Pero de que Se puede Se puede Para todos Los que Lo ven Y nos Escuchen Realmente Se puede Si quieres Hacerlo Si quieres Estar en una Marca Tú dale A lo que Te gusta Lo que Haces Te vas a sentir Bien Y Solas llegan Las oportunidades Hay que saberlas Aprovechar Y verlas Cuando llegan A mí me ha costado Mucho Entrar a esta A esta gran Marca Que la verdad Pues siempre Ha sido Como un sueño ¿No? Desde que Un referente Cultural Deportivo Exacto Entonces Yo antes Si lo veía Así como Vans ¿No? Pues O sea Todavía Pero Si era Como lo veía Como más lejos El poder Estar ahí ¿No? Entonces Pues como te digo Estando ahí Siempre Pues dándole duro Y Y realmente Fue difícil Yo me aventé Como un año De proceso En el En el Veremos Si entras O O como Un estar a prueba ¿No? Es como Ajá Como una prueba De que Fue un año De prueba Se puede decir Y pues En ese año No bajar la guardia Estarle echando más Hasta Más duro Y más duro Y Y hasta que se dio La oportunidad De que realmente Pues bueno Entras como Flow family Aún estamos Como flow family Pero pues ya En Vans BMX Pues ya estamos Como Pues ya estamos Ubicados ¿No? Entonces ya hay referencia De aquí de México Como Vans BMX Y eso es Pues suena Que va por buen camino Entonces ya estamos Esperando este año Realmente yo Creo que vamos A ir con más Vamos a sacar más Esperamos el video De bienvenida Esperamos Este Más eventos Esperamos que ya Con toda esta La contingencia Pues Deje de ver Más eventos Las marcas Que te apoyan Todo lo que te han Ayudado y todo Pero Tú como rider ¿Qué es lo que has hecho? Tengo entendido Que hay una Un proyecto personal Tuyo Este ¿Cómo es el proceso? ¿Qué te motivó? ¿En qué momento? ¿En qué punto está? ¿Qué viene? Sí Sí de hecho Bueno Hay un proyecto Que no sé si algunos Ya lo conozcan O O si no Espero que Lo busquen Hoy es el momento Se llama Se llama Strike Strike Brand Es un proyectito Que tengo ahí De Pues he estado Haciendo que Playeritas Como de este tipo Este Gorritas Cosas así ¿No? Pero más que nada Bueno yo Este proyecto Lo he visto así como Pues para Apoyar a mis amigos Este Para que haya un poco más de movimiento en la escena Este No sé Tal vez mi idea al principio Esto era de Bueno yo hago un equipo De De amigos Que son buenos Les voy a dar una playera Un Una gorra Los voy a publicar ¿Para qué? Para que se den a conocer ¿No? Esta fue mi idea al principio Sí De no hacerlo tanto como Como un negocio ¿No? Sino como El apoyar a mis amigos Para que se den a conocer más Tal vez ya de ahí Bueno ya otra marca Que Que si está más Posicionada Lo ve y dice Ah este Rider es bueno Y Y lo jalo ¿No? O O lo ve en este En esta publicación Y ya una marca dice Bueno quiero Quiero trabajar con él ¿No? Entonces era la idea principal De que Pues dar a conocer un poquito más A mis amigos Que Que son buenos Porque hay mucho Mucho Rider bueno Entonces Pues eso fue ¿No? Al principio La verdad Si es difícil Porque Este Entre Entrenar Este Salir de viaje Una u otra cosa Inversión Familia Es También inversión de dinero Muchas cosas bro Este Pues a veces es un poco difícil Este año Si la verdad Lo hice muy calmadito Todo esto Pero ya Planeo este año Pues invertirle un poquito Más de tiempo ¿No? Y Sacar adelante Pues ya sea A los Riders Sacar un poquito más Producto para moverlo ahí Y que Fluya ¿No? Entonces Esa fue la idea Principal de Strikes Y Lo apoyan Está chido La verdad Es de Riders Para Riders Y no solo Como Stray Hay muchos marquitos Así que Que están en proyectos Aquí en Guanatos Nacionales En otros estados Y también Apóyenlos La verdad Está chido Que Que se vea el movimiento Aquí en México Apoyarnos unos a los otros Va Este Eso me late Que lo haga Manda Sí Apoyarnos Escena Con los proyectos De nuestra misma escena Exacto Al final de cuentas Pues siempre voy a poner Como ejemplo La banda skate Es básicamente lo que hace Por eso están tan posicionados Desde hace 50 años Sí pues No es lo que espera otra cosa Más que para MX Y básicamente depende de nosotros Ya no depende de marcas extranjeras De nivel de Riders No al final de cuentas Este Un morrito que va empezando Que te compra una playera Va a beneficiar Lo mismo Más que Si No se cobra Shaddam Llega y te compra una playera Al final de cuentas Se le apoyas el mismo Que esas tengan más visibilidad Uno que otro Pero al final de cuentas El apoyo de que nos damos Entre nosotros Como Riders Es lo que se va a quedar Entre nosotros Sí exacto Además esto pues es Recíproco Recíproco Entonces Pues Pues ayudar No a echarnos La mano de uno al otro Y Y realmente fluye todo Así fluyen más las cosas Para todos Y sí Se los Se los recomiendo Que apoyen a las marquitas Este Los proyectos Las revistas Todo Que Que hacer un movimiento chido Aquí en Nacional A huevo Este vato Este Algo que quieras Comentarnos Ya para Irle dando cuello A este espacio Ah Pues Muchas gracias bro Levi Por la invitación La verdad La verdad Un gusto Estar aquí En Hardway Ser el Me parece que es el Cuarto Cuarto Y la neta es un gusto Si no vieron los anteriores Véanlos Y sigan el canal Sigan los que vienen Porque está muy chido Apoyar la escena Decirles que si realmente Quieren Hacer algo Y Y quieren llegar a algún lugar Una marca Se lo propongan Y Creo que las cosas Llegan solas No también O sea No 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 Es como el hecho De estar Ahí insistiendo Sabes Como No sé bro Ya la caí Puedes cortar Voy a hacer las cosas Bien Si Hacer las cosas bien Este No crearte enemistades Este Dedicarle tiempo Nunca cerrarte puertas Exacto No cerrarte puertas Ser dedicado A tu deporte Porque realmente Es Es un deporte Es un deporte De alto rendimiento El que si conlleva Pues desde Bueno yo lo recomiendo Mucho hacer ejercicio Porque ya Para una caída Algo así Pues bueno Estás más Más duro ¿No? Para Ajá Sí O sea Hacer ejercicio Entrenar todos los días Una hora si se puede Al menos O sea Si te gusta Realmente dedícale Y vas a llegar A donde tú quieres Neta No hay No hay un límite Puedes llegar a estar Grabando con los grandes Y Y si lo vas a lograr Sí Como dices En tu caso Tu situación particular Empezar en la zona sur Dándole A flow de una marca nueva A signature Una marca nueva En este momento Flow team De una marca internacional Sí Y todos Haciendo las cosas Sí En buena vibra Ha sido Ha sido un proceso Muy Muy Largo Pero Realmente se ve El Pues el crecimiento De El tiempo invertido Las ganas Este Todo ¿No? Entonces yo creo que también No En el hecho de ser profesional Creo que No debes de ser tampoco Hasta una máquina Como muchos lo piensan Yo creo que Muchas Muchos raders Tienen esa mentalidad De que Tengo que ser profesional Y tengo que ser una máquina De hacer todos los trucos ¿No? Yo realmente No lo veo No tengo esa perspectiva Yo creo que si haces Lo tuyo Tienes tus trucos Los haces A tu estilo Bien Como O sea Tus trucos bien Y ya Con eso puedes crecer Salir adelante Tampoco tienes que tirarte A matar ¿Sabes? Porque Sí, sí Mucha Mucha gente lo hace Y termina lesionándose O Es difícil bro Sí, cuánta gente no pasa De Ese morro trae todo Lo tiene todo Y ya se lesionó Exacto Y ya se retiró Exacto Sí, no Entonces Pusen protecciones Coman bien Hagan ejercicio Coman bien Hagan ejercicio No se droguen En medida de lo posible Ustedes sabrán Pero Sí Pues al final de cuentas No se los digo yo Se los dice Alguien No es lo que procuro Que la gente con experiencia De primera mano Nos platique a todos Cómo es que están En el punto en el que están Y cómo están caminando Para lo que sigue Porque Toda la gente que ha estado aquí Está en una En una posición chida Pero siguen trabajando Y es lo Lo que me late Y pues man Muchas gracias Muchas gracias Por el espacio Que hayas llegado tarde Este Y pues por todas las veces No que me has apoyado En No gracias a ti hermano En cosas que se me ocurren De wey Vamos a grabar unos videos De tomando fotos De atrás de cámaras Solamente hay un video de eso Y es con Juanico El audio es una basura Si lo quieren ver Ahí está Pero Creo que vamos a hacer otro El audio está horrible De una vez les advierto Y pues man Muchas gracias Por el espacio Muchas gracias a VG Por esta dinámica Este No está patrocinado El video Para nada Este Solamente De buena fe Y como decíamos Marcas locales Proyectos locales Apoyando a otros Proyectos locales Y pues man Muchas gracias Gracias por la invitación En los controles Y Fercho de foro Que está en Whatsapp Pues muchas gracias men Y si les late este video Ya saben Suscríbanse Compartan Dele like Comenten Este Y pues nos vemos En la próxima Chido Gracias Chido Hard way Yeah Yeah